¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de Pumas. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que los rayados del Monterrey vencerán a los Pumas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que los Pumas vencerán al Monterrey. Y bueno cracks, duelo de obligados en la cuarta jornada de la apertura 2020. Los Pumas, que han conseguido mantener un paso invicto en este inicio del torneo, reciben hoy miércoles 12 de agosto a unos irregulares rayados del Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, partido a disputarse a las 9pm hora del tiempo del Centro de México. Y bueno cracks, continuamos con la jornada número 4 con este gran partido. Pumas contra Monterrey, partido que se llevará a cabo en cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 9pm hora del tiempo del Centro de México cracks. Y bueno cracks, los Pumas reciben la visita de unos irregulares rayados del Monterrey. El día de hoy, el equipo dirigido por Andrés Liling ha sumado 7 puntos en lo que va del torneo, producto de 2 victorias y 1 empate. Este último, como recordaremos, fue la fecha pasada ante los Bravos de Juárez y ahora contra el equipo de Monterrey tratarán de mantener el invicto. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey y como recordaremos la jornada pasada, viene de empatar ante los Bravos de Juárez 1 a 1, dejando ir la victoria. Y ahora cuando se enfrenten a los rayados del Monterrey, tratarán de sacar la victoria y conseguir los 3 puntos para seguir escalando posiciones en la tabla general. Por otra parte amigos, tenemos a los rayados del Monterrey, equipo que no conoce la victoria desde la jornada 1. Ya que en esa ocasión vencieron a los Diablos Rojos del Toluca, pero desde entonces no han podido recuperarse. Como recordaremos, la jornada pasada, vienen de empatar contra Santos Laguna, acumulando actualmente 4 unidades en lo que va del torneo. Y es por ello que les urge sacar de a 3 puntos y ahora cuando se enfrenten a Pumas, tratará de sacar la victoria. Y bueno amigos, el partido entre Monterrey y Pumas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, en este caso será el Canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México, cracks.